¡Un estúpido niño! Quizá tengas razón. Solo soy un niño. ¡Claro que tengo razón! ¡Neptuno, atraviesalos! ¿Sabéis? Me han pasado muchas cosas en los últimos seis días, cinco minutos y veintisiete segundos y medio. Y si algo he aprendido en este tiempo... Es que solo eres quien eres. Lo que tú digas. Bien, Neptuno. Ninguna magia, aunque sea de sirena. Ni el ascenso a gerente. Ni cualquier otra cosa. Pueden convertirme en nada que no sea lo que soy en mi interior. Un niño. Estupendo. Ahora ponte contra la... ¡Pero no me importa! ¿Qué vas a hacer? Porque he hecho todo lo que todos decían que un niño no podría hacer. Llegué a Concha City. Conseguí vencer al Cíclope. Me monté en el Hasselhoff y logré devolver la corona. Dale, ya lo hemos entendido. Y sí, soy un niño. Y también soy un Percebe y un atontado. Y si me apuráis, hasta un pirado de remate. ¿Qué está ocurriendo? Pero sobre todo soy... ¡Cálmate! ¡Soy! ¡Tranquilízate! ¡Soy! ¡Pero qué Percebe! ¡Soy un Goofy Goofy! ¡Tú eres Goofy Goofy Goofy! ¡Rock! Somos Goofy 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 Goofy. ¡Rock! ¡Goopy Goofy Goofy Goofy! ¡Rock! Ya no juegues más o te vas a enterar. Si me dejas sin jugar, te digo no. ¡No me da la gana, no! Soy un niño que, si te gusta llamarme así, dilo otra vez ¡Las gracias te doy! Gracias de verdad Si te planteas que te gusta ser así Deja salir el niño en ti, ¡liberate! Mamala, bebele, gibele, bubalaja, mamala, bebele, sibele, ba... ¡Soy un Goofy Goober! ¿Pero qué ocurre? Está bien, no bailas nada mal, pero yo soy el que manda ¡Cógedle! ¡Saludad a todos los aplastos! ¡Saludad a todos los aplastos! ¡Soy libre! ¡Me ha liberado! ¡Soy libre! ¡Me ha liberado! ¡Qué preciosos cubos! Su técnica es demasiado virtuosa Los cubos casco no aguantan este nivel de rock and roll ¡Karen, haz algo! ¿Karen? ¡Está bien! ¡Esto es el colmo! ¡Neptuno, te ordeno! Aquí tienes, papá Será mejor que me larguen ¡Cuidado! ¡Es el mago que nos ha salvado! ¡Apartaos, estúpidos! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Sólo era una broma!